¿Qué pasa mi gente? Bienvenidos a un nuevo vídeo y bienvenidos a una nueva reacción. En el día de hoy, lunes 22, 9 de la mañana, amanecimos sexy y sensibles. Más sexy que sensible, desde luego. Recién duchadito, skin querecha, afeitado. Me he puesto muy sexy para este vídeo y para la ocasión básicamente porque tenemos la nueva mixtape de la muska junto con el Roots, de nuevo ahí vaqueando. Aunque hay también alguna coproducción con el Neal, por ejemplo. Alguna cosilla más por ahí, algún featuring que ahora iremos descubriendo. Por recordar un poquito, mi andadura con muska empezó un poquito antes que Tash Loco Mixtape. Empezó en Sembla Mentida, fue donde yo la conocí personalmente y donde yo creo que bastante la conocimos. Y bueno, pues desde ese momento hemos ido reaccionando un poco a lo que he ido sacando desde abril. Prácticamente un año. Hemos ido un poquito acompañando lo que viene a ser su trayectoria, por lo que se puede decir. Y la verdad que ahora está bastante, bastante bien. Me he visto justo desayunando la entrevista que ha hecho con la gente de Fake Gods. La verdad que está bastante guapa la entrevista, la recomiendo. Simplemente eso, buscáis en YouTube Fake Gods y os sale Insta porque salió ayer, literalmente. Y pues nada, la verdad que guay esa entrevista. Ya me he visto alguna que otra entrevista de la muska. Y la verdad que habla bastante bien, me gusta lo que dice. Y ganitas de jugar este proyecto, la verdad. Son nueve temas, si no me equivoco. Y creo que no hemos reaccionado a ninguno. No hemos reaccionado a ninguno. Porque entre el Fum salió antes, Javidi también salió antes. Como veis, Charnega la ha escuchado porque es hit. O sea, no podía aguantarme las ganas de escuchármela. Estaba muy envidia con ese tema. El puto TikTok me lo metía por el Pec. Siempre, siempre. Y poco más. O sea que es reacción íntegra, así que sin más dilación. Vamos a empezar. Sexy sensible. La portada son unos caballos. Imagino que un caballo se llamara sexy y el otro se llamara sensible. Diría que sexy es el blanco y sensible es el negro. Y bueno, pues ahí de fondo creo que sigue reproduciéndose. Pero a un ritmo muy lento. Pues he puesto un fondico ahí de caballos. Mira ahí como cabalgan. Vamos a escucharlo, mi gente. Muchísimas, muchísimas ganas de escuchar este proyecto. So, so. Por cierto, una cosa que me gusta bastante. Que ya aprecié mucho en Taz Loco. Y que además de un artista como Muska. Creo que le da un valor añadido. Es el tema de los subtítulos. Siempre recomiendo. Si sois artistas emergentes. Parece una tontería y un detalle muy tonto. Pero ponerle unos subtítulos. A vuestros vídeos. A vuestros lyric vídeos. Lo que sea. A vuestros visualizers. Os juro que parece una tontería. Pero da un plus. O sea, de verdad. Y es un detalle que creo que en este. O sea, el de Charnega lo tenía. O sea, que. Lo que ponga que está a 1080 y lo vea a menos 4. No entiendo. Vale. Ritmos bastante variados, espero. O sea, tiene muy buena pinta esto. ¿Quién es Shadow? ¿Algún tipo de personaje? No conozco a Shadow. No conozco a Shadow. Tira a tu par de los dados. Tu par de los dados. Que así es lo que trajo. No es a mi gut nightro de un mundo acelerado. Socla de este bien si me as trae su fallo un calo. Tiro la intro, Sago. Sará el primer palo. Sará el primer palo. Hola. Esa me ha gustado. En plan, tiro la intro y ya es el primer palo del tal. Me gusta el ritmito. La verdad es que, o sea, dentro de lo que cabe, es arriesgado. Porque, teniendo en cuenta que, sí, verá que ya ha pegado como el boom. Pero se está dando un poco a conocer. Sí es verdad que está siendo como bastante variado los gerenos que está tocando. En plan, sí tienen como un punto en común todos. Pero, como que no siguen una tónica. O sea, el proyecto, por ejemplo, estás loco. Tenía los seis temas, eran seis distintos. Aquí, viendo Charnega, viendo Javidi y viendo esto. Y el del disfraz, que me dio un poquito de la galerization. Es ciertamente arriesgado sacar proyectos así como de variados. Pero a la vez, es valiente y por su parte, ole su coño, ¿sabes? Pero mola eso. Como que no apuesta 100% por algo. Sino que simplemente hace música y ya está, ¿sabes? Y eso me mola bastante. Por cierto, la del disfraz tiene una pinta bastante buena. A ver eso. La primera de la mixtape y la última que han grabado, ¿no? Es lo que no hay más misterio. Pero es que el Lue se me ha despistado. Simplemente es como, yo que sé, como el laismo, ¿no? De Madrid. Es como que la ha cambiado y es como que está mal dicho. ¿Qué opináis de los caballos, gente? O sea, a vosotros este caballo os parece bonito. En plan, vosotros veis este. Por ejemplo, este caballo, en plan, de colores bonito y tal. Pero tiene como demasiada cara de caballo, ¿sabes? En plan, le veo. En plan, hay otros caballos que dicen, buah, este caballo es todo bonito. Pero es que a ese caballo, el plano este, Goofy as plano. Bueno, horse as plano. No le veo cara de caballo bonito, ¿sabes? El color, la fuerza, potencia. Te mete una coz, te manda para San Cugat del Vallés. Pero, no sé, me falta algo. Plan, tiene como mucha cara de caballo. ¿Veis? Ese tenía como unos ojos más humanos, ¿sabes? En plan, me decían otras cosas. Vale, cuidado aquí. Porque tenemos primer featuring. Y es con la Greta, con su hermana. Una de las... Que son cinco. Creo que lo ha dicho antes en la entrevista. Creo que son cinco. Básicamente, la versión mejorada de Zaki Kodi. O sea, literalmente... ¿Qué deciros? Los hermanos... Lumier, no. Los hermanos Grimm de la corchea, ¿no? ¿Eran los hermanos Grimm? Los hermanos Grimm, correcto. Los hermanos Grimm de la corchea. La Greta y la... Y la Muska. Además en la... ¿Cómo se dice? El corista, ¿no? Pero he estado intentando decir el nombre en inglés para hacer bien como el listo. ¿Cuál es la barra esta del Cruzi? Voy sin... Voy sin... Voy sin Hitman. No. Voy sin... Bueno, que va así... Que es la corista de la gira. O sea, en los bolos que dan... Van las dos juntas. Y la verdad que... Muy buen directo. Eso era el concierto que dieron en El Gordo. Allí en... En Meliana. En el Festi de los Chavales. Y la verdad que me encantó el concierto. Me lo gocé. Como un chiquillo. O sea, suenan de puta madre en directo. Y... Creo que tienen un bolo en Madrid. Creo que tienen una Independence. Luego hay en... Tienen dos apolos. El 1 y el 2 de febrero. O sea, que se viene gira... Gira, eh. No sé por dónde girarán. No sé si pasan... Yo qué sé. Flow, Valencia, Zaragoza, Sevilla. No sé cómo de grande la gira. Pero si podéis acercaros... Recomendable, la verdad. Y nada, eso. Vamos a ver esta qué tal. Producida por el Roots. También y... Y nadie más. Ufa. Es que es el mejor... Es que es el mejor tag del país. Te lo juro. Por cierto, para los que no sepan de dónde viene Muska. O sea, aprovechando de que Greta sí tiene su nombre de pila. Pues bueno. Muska se llama Irma. Y es un nombre ruso. Y entonces en Rusia como que se dice Irmuska. Entonces, pues se ha quedado con el Muska. La alarma. Perdón. ¿Me dejáis desactivar la alarma? No, si no me dejéis, me subo a los cojones. Lo voy a hacer igual. Ya está. Bueno, eso. Detalle. Por si no sabéis de dónde venía Muska, pues ya lo sabéis. Muska. Ay, guay, 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 guay. Tan sexy, sensible. Siempre está redis pa' escondernos. Ya te he escrito en todos los cuadernos, ma. Siempre que me llama pa' vernos. Dice que se queda y que no se irá corriendo. Que no se irá corriendo. Oa. La evitar busca mata. Guay, el Oa ese tiene el pinta de que si se repite me puede gustar bastante. Que no se irá corriendo. Oa. La evitar busca mata. Oa. Y entre los cojos va a chucar la cadena plata. Oa. Y ella se... Bien, me gusta ese Oa. Vamos a romper otra vez. Me rompo otra vez el estribillo. Ya me callo, eh. Que no se irá corriendo. Que no se irá corriendo. Oa. La evitar busca mata. Oa. Y entre los cojos va a chucar la cadena plata. La cadena plata. Oa. Y ella sabe que es importante. La nueva gata. Oa. La que me calenta la sangre. Y es que te hago que mata. Oa. Te hago que mata. Oa. Y a pedir leip. Vale, ha empezado Musca. Ahora entra la greta. Me gusta. El Oa. Me gusta mucho. Y... Y... Y la barra de la cadena de plata. Melódicamente suena muy rica. Y entre los cojos va a chucar la cadena plata. Y ella sabe que es importante. La nueva gata. Oa. La que me calenta la sangre. Y es que... Me resulta raro el ping ping. Como el piano. El key. Ese que han metido. Me suena como demasiado... Demasiado presente, ¿sabes? En la pro. En plan, en el beat. Como que tiene demasiado sonido como potente. Me hubiese gustado como algo más suavecito, ¿sabes? Que te hago que mata. Que te hago que mata. Ya perdí. Leí pa'l cuerpos de más pensando en ti. Diga montaz, digan que vols. Si mañora son o no tol. Si mañora son o no tol. Tiene una voz bonita ella también, ¿eh? En plan, me gusta porque... Tienen como... Tienen como un... Tienen un color un timbre parecido. Tienen como mucha personalidad en las dos voces, ¿sabes? La de la Greta es como más... Más sensible, ¿sabes? La de la música es más sexy. Y la de la Greta es más sensible. No tengo alfombría y me raya el puto ratón de mierda. Tiene la fórmula. Tiene la fórmula del hit. O sea, esos estribillos son muy bien hechos. O sea, están muy bien construidos. Esta la reviento para la playlist de cabeza. Por cierto, hay un tema ahí oculto, ¿eh? Hay un tema ahí oculto. Se llama Sexy Sexy Mola. Ella no em prena, pero sap que em fará mal. Le evite algo que em... Y ese mal último... Bien. Termina mal o termina bien. No em prena, pero sap que em fará mal. Le evite algo que em mata. Y entre los cosos va a chocar la cadena plata. Y ella sabe que es importante la nueva gata. La que em calenta la sangre. Es que te hago que em mata. Te hago que em mata. Si abre en el club mi instinto sabe que estará. Bailando reggaetón mi corazón se aceleraba. Siempre... Bien. Suena muy bien. Tema Mixi Master. ¿Quién lo ha hecho? Lo he puesto por aquí. O sea, no sé quién habrá mezclado los temas. Pero me gusta mucho cómo suena, ¿eh? Aquí en crédito no lo suelen poner. Solo con la producción, ¿no? O sea, no sé quién lo ha mezclado, pero... Está firma con... Espera, ¿qué? ¿Cómo queda el play? ¿Coña? Ojo, ¿eh? Ojete. Ojete, ¿eh? Hostia, no lo sabía, ¿eh? Bueno, no sé si habrá firmado distribución o qué, pero joder. Aún así. Mola eso, ¿eh? Mola... Mola mucho, ¿eh? Mola mucho, ¿eh? Me gusta eso. Detalle interesante. Lo que iba a comentar, como que las pausas, los acentos de este patrón me gustan. Mola, bailando reggaetón, mi corazón se aceleraba. Mola siempre que se mueve, rompe el piso, baila un iso a mí. Y esa noche lo entendí. Quererla no sale frío. Buah, el pase este de... Me gusta. El paso este. Tienen también el don del tren de TikTok lo tienen. Iba a hacer el de Charnega, pero no sé si hacerlo, ¿eh? Buah, buah, esta doble voz me gusta, ¿eh? Que la empleé, la podían haber usado más, ¿eh? Me fallo un poco la... La produc en este tema no me gusta tanto, ¿eh? O sea, hay algunas partes que me gustan mucho y otras en las que esta outro no me... Esta outro no me termina de entrar del todo, ¿eh? Esa subida es... Esa subida es muy buena, muy buena, me encanta. O sea, no me gusta... O sea, no es que me parezca mal beat, pero... No me termina de convencer. O sea, no me termina de convencer. Me falta ahí pauta final. Se queda como de más instrumental, ¿no? Un... Muscaiaia, Amla Greta... Abriante otra vez, ¿no? Buen tema, buen tema. Seguramente conforme lo vaya escuchando me termine entrando por el culo con un gusto terrible. Pero a primeras, el beat hay algunas cosillas que no me gustan tanto. Pero bueno, eso con las escuchas seguramente lo termine ignorando y me lo voy a agotar muchísimo. A primera escucha me ha gustado mucho, 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 mucho. Vamos con el disfraz. Temita del que se hizo una gallery session... Es que quiero ver los vídeos, pero bueno... La gallery session estaba muy, muy guapa. No la he escuchado, pero me han salido par de vídeos. Tenía ahí un conjunto Louis Vuitton exótico. Y en cuanto me termine esta reacción me voy a poner la gallery session seguramente. Pero eso, no lo quería escuchar porque sabía que salía la mixtape prontito. Pero bueno, este tema pinta sentimental, ¿eh? Dime si te llegaron ya mis flores. Tu pelo se quedó por los... Bonito el set este, me gusta. Rincones. Tu cara dice que guarda rencores. Mi cora, Irma, tú no te obsesiones. Una bala y me das. Dispárame que yo pediré más. Si te ves capaz de quererme si no llevo el disfraz. Los latidos estos me gustan, ¿eh? Me gustan los latidos, ¿eh? Que me lata. Y los... Los coros estos o los vocoders estos exóticos, bien florales. Quedan muy bien. Me gusta. Es capaz de quererme si no llevo el disfraz. Y si coges y te vas, luego entre el miedo te escondes. Sabes que vendré detrás. Se da por sierras, por montes. Y si coges y te vas, luego entre el miedo te escondes. Sabes que vendré detrás. Hay una voz por detrás muy aguda que le da el toquecillo. ¿Se puede quitar esta puta mierda, coño? Entra bien el estribillo, ¿eh? Luego entre... Y si coges y te vas, luego entre el miedo te escondes. Sabes que vendré detrás. Esa subida es parecida a la del mal. Así. Como que... La doble subida. La... ¿Sabes? En plan... Ali-U y mate, ¿sabes? Me encanta. Y si escondes, lo han hecho como un... Como que seguía subiendo para arriba, pero como que la segunda voz lo estaba haciendo como para abajo. ¡Bien! Me gusta. Sea por si horas por monte. Se escapa otro año, sola, sin rebaño. Sigue disparándome, yo haré que no hace daño. Me abre el pecho un cirujano. Dice quién te quitó la ilusión, Irma lo hizo en vano. Siento tus uñas en mi espalda. Te extraño entre tantas. No me aguantas, lloro en otras faldas. No me aguantas, vete, dispárame. Una bala y me das. Dispárame que yo pediré más. Si te ves capaz de quererme si no llego al disfraz. Y si coges y te vas. Igual esta segunda me habría gustado sin latimientos, ¿eh? Igual esta me habría gustado sin latencia, ¿eh? Como que entrase directamente. Si te ves capaz de quererme si no llego al disfraz, es una barra. O sea, imagino que lo entiendo como que... Típica barra de ahora tengo cierto reconocimiento, cierta fama, tal. Si te ves capaz de quererme cuando no soy musca, ¿sabes? Cuando soy Irma, ¿sabes? Bueno, claro, y estaba diciendo... Vale, vamos a entender la letra. Vale, vale, vamos a entender la letra. Claro. Claro, la había dejado. Ahora la he entendido. Ahora la he entendido. Ahora la he entendido. Vale, 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 vale. Vale, vale, vale. Me gusta. Me gusta. Típico tema amoroso de personas que se están empezando a pegar. Me gusta. Me gusta. No entiendo así el tema. Igual no va por esas autopistas, pero es por la que he elegido yo. Y me da. Disparame que yo pego. Y los coros son muy bien, o sea, muy bien metidos. De quererme, si no llego al discar. Y si coges y te vas, luego entre el miedo te escondes, sabes que vendré detrás, sea por sierras, por montes. Y si coges y te vas, luego entre el miedo te escondes, sabes que vendré detrás, sea por sierras, por montes. Irá alternando entre el miedo. Irá alternando entre tema sexy, tema sensible, tema tal, tema cual, tema ping, tema pam. Puede ser, ¿no? En plan, porque señal de respeto es como tal, pero un poquito más sexy. Luego el linframo melancólica, charnega puro sexo. Y luego sexy, sexy, imagino que no será muy tal. Por cierto, pones sexy, sexy, no sexy, sexy. Pequeña rata, ¿no? Y sexy sensible es un nombre tan bueno. Y ahora está como, sigue estando como el vocoder ese, pero muy, muy, muy bajito. Pero le da como la sensación, ¿sabes? No sé si es el vocoder o simplemente ruido, pero queda muy bien, me gusta. Tu cara dice que guarda rencor, mi cora irma, tú no te obsesiones. Buah, buah, se viene, se viene, se viene. Buah, anuncio celulítico y tal. Buah, buah, se viene, se viene. Este tema es un hit, gente. Este tema es un HIT. O sea, este tema es un HIT. O sea, este tema es un TEMA. Algún día os explicaré mi don de deletrear, pero se me da bastante bien deletrear. En plan, podría empezar a hablar deletreando y no fallar. P-E-R-O-N-O-L-O-B-O-Y-A-H-A-C-E-R. Se me da como bien, es una habilidad que no sé por qué la tengo innata desde nacimiento. Esta creo que sí es coproducida por el Benin. Efectivamente. Este tema, gente... Buah, este tema, creo que lo voy a meter en el DG7. Creo que lo voy a meter en el DG7 el día 1 de febrero, gente. Tenéis todavía las entradas por ahí. Zona 0 en Instagram. DG7 mío, los chavales, el POMES. Juan de Dios. Se viene DG7. Creo que lo voy a meter, eh. Creo que este tema lo voy a meter, eh. Vale, espera, espera, que estaba de tiempo, espera, que estaba de tiempo. O sea, podemos apreciar este estribillo, ¿verdad? O sea, como... Para la contraria, baby, estás búrrica, tú estás a la estona. Y echar n***a, por eso estás feta, pa' mí. Y es que me encantas, pero no te la donas. Que es la de sexy, para eso tú eres total, que wey. Estás búrrica, tú estás a la estona. Y echar n***a, por eso estás feta, pa' mí. Y es que me encantas... Pa' pongo a broma el guisillo que me está haciendo, eh. Ese caldo, ¿qué? Ese caldo, ¿qué? Vale, lo que dice... Que lo he tenido que buscar porque no sabía que era charnega. Charnega o charnego. Era algo que se decía en los años 50, en los años 70. Para la gente que iba a lo que viera a ser la región de Cataluña. Que eran de comunidades fuera de Cataluña. Es decir, lo que sería un Erasmus, ¿no? Una persona de Erasmus, ¿no? Básicamente, si yo ahora me voy a vivir a las Ramblas, sería un charnego, ¿no? Creo que es lo que significa. Entonces dice, baby, estás buena. Todas las zonas creo que es como todo el rato, ¿no? O sea, como todas las zonas creo que es como todo el rato. Y es charnega, por eso estás feta pa' mí. Y en plan, y eres como extranjera, sería como extranjera, ¿no? Pero extranjera, claro, igual es extranjera la... No sé. Como que... Es que eres de Navarra y te voy a catalanizar. O sea, es que te baño en salsa romescu. Es como lo que viene a ser el tal, ¿no? Como que... Igual su fetiche es la gente que es de fuera de Cataluña, ¿no? No sé. Me estoy ya montando ya mis películas. Pero... O sea, es que me da igual lo que diga. O sea, como si en el estribillo llegara a decir... Pero con esa melodía... O sea, si llega a decir... Me la habría metido por el ojal, pero con un gusto terrible. Vamos a escucharlo por última vez. Pero qué barbaridad. Y con el TikTok y todo, nada, 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 nada. Esta canción a Neymar le tiene que flipar. Esta canción a Neymar le tiene que estar encantando. O sea, lo que he dicho es estar equivocado. Corregidme por los comentarios. Que tengo el Duolingo del catalán completado. En plan, me lo pasé entero el Duolingo. Me lo mamé, pero estoy aprendiendo todavía, ¿vale? A nada aventurrada es como un bato caliente, ¿no? Me gusta. Hostia, qué buena esa, ¿eh? Me gusta, ¿eh? En plan, para decir cuando vas tocachando, voy totorrao, me gusta, ¿eh? Ojo, me gusta mucho, ¿eh? Ojo, me gusta mucho, ¿eh? Voy totorrao, cuando vas más salido que el pico a una mesa. Ojo, ¿eh? Ojo con ese nuevo vocablo. Gracias, ¿eh? Gracias por ese voy totorrao. Muy bien eso, ¿eh? Con una pasada, anaba bien torrada. Vas posar locada, tu la ves malvada. Yo darrere insistía. Que entre nosotros sexe, sexe existía. Tu em deyes, immadura, musqui que cria. Pero te agradaba, tot això ya lo sabía. Que ets la ves sexy, para eso tú ets total que huy. Vivis, estás bonica, toda la estona. Y echar nega, por eso estás petada pa' mí. Y es que me encanta, pero no tan adoran. Que ets la ves sexy. Hit mesopotámico, clandestino turcotomano. O sea, hit de unas calidades, o sea, megalodónicas. O sea, es un hit constantinóplico, histórico. Si para eso tú ets total, que huy. Y creo que en no tan adoran, es como no te das cuenta, creo. Es sexy para eso tú ets total, que huy. Total, que huy. Con los dedos llor y yo no te mentía. Y el teubrimen siempre desafía. Yo sé que haga más de hacerme una fría. Para mi tal, no, no, no. Para mi tal. Ojo, eh. Ojo, ahora pida, eh. Este tema está muy bien hecho, este tema, eh. Este tema. Para mi tal, no, no. Este tema. Es un 10, o sea, es un Neymar Jr, eh. Que ets la ves sexy para eso ets total, que huy. Que he visto es bonica toda la estona. Que ets arrega por eso ets peta pa' mi. Y es que me encantas pero no te la donas. Apaga luz, apaga todo. Apaga luz, apaga todo. Que ets la ves sexy para eso tú ets total, que huy. 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 Este tema. Este tema. Y el mosquilla, samba do Brasil, es un Brasil de corazón. Para que? Ya viene, hermano. Va, 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 va ser un temazo. Oa. Obrigado. Good, Ronaldinho Gaúcho. Ahora sí, el mosquilla. Ahora sí, el mosquilla. Samba do Brasil, es un Brasil de corazón. Vamos a ver Sexy Sexy Lo dejan ahí en el interrogante ¿Qué tema afro o qué? Además que no le entraba un Múnich o algo de eso Un Múnich, un Leity, un Alú Un... lo que sea O ella sola Lo que sea La peña está diciendo Colaba con Colaba G Pero no sé yo ¿La veis en ese ritmo? No sé, saca el disco esta semana Yo creo también Creo que es el 26, no estoy seguro Vamos a ver con Imperio Robano ¿Qué tema, qué tema, eh? ¿Qué tema acabamos de escuchar, gente? No soy consciente de la puta oda A la semifusa que acabamos de escuchar, eh? O sea, no sois Ni medio conscientes del tema que acabamos de escuchar, yo creo Imperio Esta chica como en este frame no se parece a la ESP Un poco Presidenta de Aniquiladoras Aquí no se parece un poco a la ESP Un poco sí, ¿no? No le veo cierto parecido No le veo cierto parecido con las gafucas y tal En plan, hacer el ejercicio de hacerlas y ponerle unas gafas Yo lo veo Un saludo a la actriz, eh? No hay ningún tipo de comparación Pondrá por aquí el nombre Bueno, bailarina Bueno, no sé quién será Pero bueno No hay ningún tipo de comparación, eh? ¿Quién es? Lolita Power Flower Increíble Me gusta mucho esa ropa La voy a seguir Niña, cuando estaba detrás Yo sé que te estaba gustando Cuando te vi ya estabas de espaldas Que yo te compré un Imperio Si tú juegas en serio No es un misterio Yo te lo quito del medio Yo te lo quito del medio, mami Siempre fue necesario Escondernos de party Yo quiero que seas mía a diario Me cenas cuando llegas Me cenas cuando te vas Me cenas cuando llegas Me cenas cuando te vas Que yo te compré un Imperio Si tú juegas en serio No es un misterio No es un misterio El... El na, ese no me gusta No es un misterio Eso no me gusta Este es el que menos me está gustando Ya está ahora Tan fácil Parece que lo haces tú Más difícil Y es que... Aunque esto me suena de algún adelanto Y creo que me gustó Esta parte de ahora Sembla que es ahora Y las crisis Son un visit Parece que nos gusta la crisis En plan, parece que nos gusta discutirlo Y si, yo de así te digo que no Que yo nunca seré como el resto Fácil me enteré de todo esto Que lo mío pasaría a ser nuestro Bien, bonito Por supuesto Atún Parte atún Niña cuando estaba detrás Te cambias un poco Te cambias un poco raro Yo sé que te estaba gustando Cuando te vi y estaba de espalda Que yo te compré un Imperio Si tú juegas en serio No es un misterio Yo te lo quito del medio Que yo te compré un Imperio Cuando se refiera a te compré un Imperio No se refirá a Imperio Moda Castellón, ¿no? No se referirá a Imperio Moda Castellón, ¿no? ¿Cuántas dioptrias tienes? Tengo con... No puedo esperar a Pablo Motos a ver qué va a liar esta semana, ¿eh? No se estará refiriendo a Imperio Moda Solo pido que encuentres fácil el conjunto de Gucci con Pokémon, ¿eh? Que subieron el otro día Mira esto, por favor Madre mía, qué colaboración No puedo con este conjunto, ¿eh? Qué duro va Y que si van al concierto de Davila de Novela Y Volvandaga o no me acuerdo de quién Y el nombre va durísimo, ¿eh? Tichano me parece un nombre Napolitano Muy buen nombre, Tichano, ¿eh? Vamos al concierto de Vandaga y de Antonio Hernández ¿Queréis este pedazo de conjunto? ¿Y de dónde? ¡En Imperio Moda! Y una cosa muy importante Chavales, si soy de Castellón Y alguien me quiere regalar este conjunto Estoy abierto, ¿eh? Os abro un apartado de correos Bueno, pues eso Obviamente no se refiere a eso Pero que esté como en mayúsculas Es una marca o algo Que no conozco yo Emporio sí, pero Imperio Emporio Armani y tal Pero Imperio No hay ningún tipo de Entonación, iba a decir De anotación Fue, ahora me ha dejado curioso El tema de Sexy Sexy, ¿eh? Nadie lo pone por aquí, ¿no? Esta es la bailarina de la Julieta Bueno, es verdad Salud a toda la piña que haya hecho los vídeos No estoy diciendo nada Pero... Pero gran saludo, ¿eh? No sé si lo pondrá por aquí No sé si le habrán hecho todo lo mismo Pero bueno El Souto Paola Farello Que es otra de sus hermanas Que creo que es la que conocí En El Gordo también Asistente de producción Estilista Berta Permanger Teddy Javi Julia Guiyu O Guiyu Hay un pibe ahora del Barça Marc Guiyu Fuá Iba a decir una cosa que O sea Como que Estaba leyendo Estaba intentando decir el otro día El apellido Y me vino La típica canción del oeste De Wui, 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 wui Wui, wui, wui Como que es una cosa Que estaba viendo El otro día No sé qué partido del Barça Y como que me vino a la cabeza Bueno, eso Que toda la gente Que ha hecho los vídeos La verdad que están bastante guapos Pues... Mis dioses Son visualizers tímidos Pero están como potentes Me gustan Como que se ven bien Pero se ven mal a la vez En plan Como que tienen ese toquecillo Como aposta Creo No es que mi ordenador esté roto Que si lo pongo en 4K Va a explotar esto En plan Tiene como el granulado ese Que queda guay Y esto no me gusta Otra vez El sonido La sirena Esta ambulancia Puta Que no me guste eso Puede ser el instrumento este Que es como con las manos Que... Como que hay variación y tal Esto lo hacían también en el hormiguero Que es como un instrumento Que va variando Como que así Modifican la nota Y así como la distorsión de la nota ¿Sabes? Y va como con la mano Y me recuerda ese sonido a eso O al que es así Como que es un... No me estoy comiendo una polla ¿Vale? En plan que es un instrumento También que es así Como con una boca Que hace así ¿Ves? Parece que me estoy comiendo una polla Y agarrando unos cojones Pero es un instrumento Que ahora mismo no sé como se llama Pero que también Eso salía en God Talent A ver Instrumento raro God God Talent El Otamatone Otamatone Esta reacción me está gustando Pasé las 9 de la mañana Y haber dormido poco Estoy bastante fresco Esto chavales En plan es como un cojón ¿Sabes? Y como que le vas Abriendo y cerrando la boca En plan vas palpando Lo que iban a ser el escroto Y se va modificando La nota ¿Sabes? Y conforme vas Lo que viene a ser pajeando Pues como que vas Eligiendo ¿Sabes? En plan Mi Do Bueno Dejando apartes No me gusta nada Estaba otro Mejor de ser Mejor de ser crítico Porque pienso que he sido hater Tanto en señal de respeto No había leído El título de ese tema Raro Señal de respeto No sé Me parece un tema raro O sea Un título raro Como para el tema que es Me parece como raro Pero eso que Joder Me siento un poco hater Pero que Sabéis que va a buenas Coño Todo lo que Digo siempre va a buenas Y ahora viene otro hit No, no Eso no me gusta nada Me parece demasiado Estridente otra vez O sea Son gilipolleces Que a mi personalmente No me gustan O sea Simplemente estoy dando Mi opinión Que es para lo que Me abrí Este youtube.com Este tema Lo he escuchado también Salió hace Unos mesecillos Buah Este igual Si me ha rentado Ver el videoclip Este si me ha rentado Ver el videoclip Chicos Es que el videoclip De este era histórico El videoclip De este tema Es muy bueno Buah Estoy en el puto Youtube Chavales Una cosa que está pasando Con Youtube Que igual los ayudo ¿Vale? Si tenéis el adblock puesto De hecho me voy a cambiar Me voy a cambiar Aquí Me voy a cambiar Si tenéis el adblock puesto En Youtube Va lento a posta ¿Vale? Están como penalizando A la gente que tiene el adblock O sea No es que vuestro ordenador Este yendo mal ¿Vale chavales? Simplemente es que ahora Han puesto la puta mierda esta De que quieren ganar dinero Lo siento Me niego a ver anuncios en Youtube Así que eso Os vais a Opera Y hackeáis el sistema Ponéis ahora Habibi Cambida Rolls Aprieto el gas Por cierto Creo que el que sale En este vídeo Es el El otro featuring Que queda del disco Que creo que estaba En el Riverland Que le conocí En el El Aquilón 340 Creo que le conocí En el Riverland Que estaba por ahí Con un tío bastante majo Que creo que es él Que no me estoy jogando Y creo que sale En el videoclip De Javibi también Y La primera vez que vi Esta gorra Fue a ella Y ahora están como Bastante popin Esas gorras Las de Ali No es mi formato De gorra Pero Bien Este videoclip No sé quién lo ha hecho Pero de nuevo O sea Big Sarauta Quien haya hecho este videoclip La verdad No es viguete Le digo Javibi Que mire cuando está Dali se motivi Que se posi sexy Malvada En la intimidad Y que me cridi Mientras la castigo Siempre se nos falta Cambio de rodas Aprieto el gas So I love you more Than my life Esta nita Tenco el canto Y la nena Volve al canto Tanqueo el matalaz So I love you more Guay la Guay Podía haber puesto El meme de Juan En verdad Aquí en el fondo El meme de Juan No era mala Tampoco De poner No lo he pensado Tío Estaba pensando En fotos Iba a poner un capítulo De pop Ya Korman O algo de eso Pero no tengo Netflix O sea que Vamos a escuchar De nuevo esto Por favor Este tema Es otro Puto hit Vilasada Mar No sé dónde queda Pero lo ha dicho Antes también Lo de Space Gods Y es como su pueblo Es donde vive ella No sé dónde Queda Vilasada Mar Li dic Habibi Habibi Que em miri Quan esta Dalí Se me motivi Que es posi sexy Malvada En la intimidad Y que em cridi Mentre el castigo Sempre se'ns falta Canvi de rodes Aprieta el gas So I love you more Than my life Questa nit Te tengo el tango Y la nena Vol me'n danda Tanquem el matalás So I love you more Than my life Questa nit Te tengo el tango Y la nena Vol me'n danda El pas malament Es la que manda Tu jo m'entens Sé que t'encanta Hi ha molta gent Poca a la alta Ens hem de contenir Que esperar a la nit Sori Per qui estigui I fer l'últim cri I fer l'últim cri Sé que costa de creure Però quan s'apropava Jo em posava tant Jo que això pon un poco Ritmo bachatero Tiene varios roscans Perdón Estaba viendo una cosilla en el móvil Que t'encanta Hi ha molta gent Poca a la alta Ens hem de contenir Que esperar a la nit Sori per qui estigui I fer l'últim cri I fer l'últim cri Sé que costa de creure Però quan s'apropava Jo em posava tant tendra Voleries i una mica de cendra Vaya va bachata Par in tanta distraeuro Cambio de rol Se aprieta el gas Yo le love you more than my life Que están y estás reencuentando Y la arena vol mandando Tranquema el Matalazis Yo le love you more than my life Va chavales Me perdí el nalgas club Que hicieron aquí en Madrid O sea, iba a ir Y al final no pude ir ese día Porque me puse todo malo Tenía buena pinta Y la arena vol mandando Tranquema el Matalazis Yo le love you more than my life Que están y estás reencuentando Y la arena vol mandando 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 Que em miri quan està a dalt i se'm motivi Que es posi sexy malvada en la intimitat Y que em cridi Mientras la castigo siempre se'ns falta Cambio de rol, se aprieta el gas Yo le love you more than my life Que están y estás reencuentando Y la arena vol mandando Tranquema el Matalazis Yo le love you more than my life Que están y estás reencuentando Y la arena vol mandando Marceles Pulgas Tus huevos Ah no, esplugues No, esplugues Perdón, se me ha complicado ahí el apellido Muy guapo, es muy guapo el vídeo Muy guapo el vídeo, la verdad Muy, muy guapo Vale, vamos con los dos últimos Vamos con Cambio de rol, se aprieta el gas So I love you more than my life Que están y está trenca el tanga Y la nena vol mandando Curra malvada Buen nombre de nuevo Me gusta Vamos a ver, vamos a ver Ojo Cumbia Ritmo cumbiero ese Ah, estás con Que es con el Aquilon, ¿no? Aquilon 340 Y Negrodab Pues vamos a ver Negrodab de la producción Vamos a ver Desayunaba una frotada de tomate Ahora mismo Como frotaba el tomate Ahora mismo en un pan Madre mía Por el culete ¿Cómo quedan las dos voces? Voy a subir Una amiguita Me gusta como quedan las dos voces Y la melodía esta Está bien, bien, bien Mesopotámica Claro Turra Turra de Turreo En plan Turra no de En plan Turra de ¿Cómo se? No sé Es que Turra es como En Argentina Como eso Como No sé El comparativo En castellano ¿Qué sería? A Turra Gata Gata ¿No? Turra Gata Más o menos Etimológicamente Vale Turra malvada Yo pensaba que Turra malvada Era como Dar la turra También es como Ser topesado ¿Sabes? Este tema Me está gustando Me habría gustado Incluso un poquito más Más gravedad En la voz del Creo que le puedo decir Aquí En vez de Aquilón Creo que le puedo llamar Aquí Si no, perdón Pero bueno Aquilón En la voz del Aquilón Como que hubiese Incluso más contraste ¿Sabes? Como que sea como Una línea Muy muy baja Por detrás ¿Sabes? Porque Hubiese quedado Ya perfecto O sea Ahora mismo está De 8,5 Y con tu nadie Que todo lo bueno Contigo lo comparto Y de lo malo Yo te aparto más Vamos a encerrar En el cuarto Si me das mi corazón Me lo parto ya Que todo lo bueno Contigo lo comparto Y de lo malo Yo te aparto más Vamos a encerrar Un poco más grave Y hubiese sido la polla Un pelín más grave Porque están como Demasiado parejas En el cuarto Si me das mi corazón Me lo parto ya Y esta Por favor O sea Es muy buena Pero muy Pero muy buena O sea De nivel de Muy buena O sea De tener la fórmula Tío O sea Ese estribillo La melodía O sea Es que te da igual Lo que te diga Es que Te suda los cojones Lo que te diga O sea Esa melodía Es tan buena Y está como Tan bien Elegido O sea No sé No sé cómo explicarlo Que todo lo bueno Contigo lo comparto Y de lo malo Yo te aparto más Vamos a encerrar Que puta barbaridad O sea Es muy buena gente O sea Muy buena Muy buena Muy buena Muy buena Muy buena Muy buena O sea Tiene Tiene la cabeza Del hit O sea Es que Es una puta máquina Y ahí al contrario La segunda vuelta Gritarla En plan La primera La primera vuelta Del billo Tirarla por debajo Y la segunda Gritarla En plan una armonía Por detrás Todo grita Y de lo malo Yo te aparto más Vamos a encerrar En el cuarto Si me das mi corazón Me lo parto ya Que todo lo bueno Contigo lo comparto Y de lo malo Yo te aparto más Vamos a encerrar En el cuarto Si me das mi corazón Me lo parto ya Y esta argentina Una turra amida Y amba la bandida Pre y en cuida Si zamban de Puto hit bro Puto hit Puto hit Puto hit Puto hit bro Vaya puto hit Al turreo Es muy malvado Esto Me pone Voy toto raro Con este tema La pro de este tema Muy rara Y me gusta En plan Como ahora este ritmo Después del turreo máximo Me gusta Me quiero meter el billo Muy adentro Otra vez Y como la vuelvo a ver frotar El tomate Te juro que Me bajo al bar Ahora mismo Si la llegan a dejar Sin instrumental Podría ser histórico Eso Eso sin instrumental Podría ser histórico Si una outro sin instrumental Podría ser un cierre O sea Como coquete O sea Sería un cierre De ponerle un lazo coquete Te lo juro Que me dejen una outro sin instrumental Y me corro aquí mismo Si me das mi corazón Me lo parto ya Que todo lo bueno contigo Lo comparto Y de lo malo Yo te aparto Vamos a enterrarlo en el cuarto Muy bueno Ahora el verso Del aquí Si me das mi corazón Me lo parto ya Yo fui un demonio Se fue mi odio Siempre es que yo estoy contigo Si me das lo mío Yo te doy Es curioso Porque tiene una voz Bastante alta En plan Muy aguda Como estaba haciendo La segunda voz En el estribillo No me esperaba Así su voz El croissant ese Tiene una pinta también Caguita Voy tocanino Tengo un hambre Ahí me sobra una sílaba En esta Por el build up Que está haciendo Una instrumental Ahora El último estribillo No va a ser sin instrumental Pero podría haber sido Es que podía haber sido Es que me quiero descargar la capela Ahora mismo Para ver cómo suena eso Si me das mi corazón Si me das mi corazón Me lo parto ya Que todo lo bueno contigo lo comparto Y de lo malo yo te aparto Vamos a enterrar en el cuarto Si me das mi corazón Me lo parto ya Es de la última Busca Es de Argentina Pero mucho, ¿eh? O sea, no poco, es muy buena Y cerramos con Entre el Fum, que por lo visto es un tema Que había hecho como hace mucho tiempo Y como que la gente se lo pidió y como que lo ha sacado ahora Bueno, salió, no sé si lo ha sacado ahora O lo sacó antes Este creo que era un adelanto Porque me suena de haber visto Como en su Instagram, a ver No sé, pero era como de los primeros temas que hizo, creo Y me imagino que lo habrá reversionado O sea, que lo habrá vuelto a grabar y lo habrá añadido cosas Pero es el último tema de la mixtape Así que vamos a ver qué tal El tema más largo, con diferencia, además, creo O sea, hay Hay cuatro temas Hay tres temas en concreto Que son muy buenos Que para mí están un pelario por encima del resto Que son Bueno, ahora sacamos conclusiones Cuando escuchemos este Creo que es la primera vez que veo un arterio blanco Te lo juro Creo que es la primera vez que lo veo Digam' per qué ho fas No ho puc entendre Si has oblidat Tot el que vas a prendre Y los teos ullets Dèiem buscar per sempre Pero ahora estoy ben sola Entre calos y gero Oblidat, pensaba que era En plan, como que se me hace raro Oblidat Como la L, ¿sabes? El BL me resulta como raro Pensaba que era olvidat No, oblidat Lo que hay al fondo son Caballos gritando O pájaros No busco a los teos patones Ni las mantidas Ni las horas que tardaban Cada arma dormida Busco un altra moral De la grieta o al día Son pájaros, pero Pero qué pájaros más raros, ¿no? En plan, no entiendo los pájaros Barra eso Moral de la grieta o al día Que el de la gent que m'ha cuidat Ja em cuidarà de per vida Però tot ja és igual Començo un nou viatge Amb chorís i xampan Però tot ja és igual No busco tornar a perdre Ni trenco el mirall Ya la canto Entra al fút Alma te escamofagaba Cuando estabas ben yoñ Entra al fút Y yoñi no sé qué significa Voy a buscarlo Porque yoñi no es Pues es Junt lejos no sabía como me gustaba eso en plan si no eres la indicada no es que haya otra, o eras tu o nadie más, me gusta bonito eso si no eres la indicada, si no eres la indicada, si no eres la indicada, ¿por qué brilla la GALTA? y GALTA tampoco sé qué es GALTA, ¿qué puede ser GALTA? ¿por qué me brilla la GALTA? ¿por qué me brilla la GALTA? la mejilla ¿por qué me brilla la GALTA? pero tú te has igual comienza un nuevo ¿no habría quedado mejor comienza un nuevo comienza un nuevo comienza un nuevo el tamborileo está guapo el matiz que me ofegaba cuando estabas bien lluny entre el punto el matiz que me ofegaba cuando estic in their room el matiz que me ofegaba 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 cuando estabas bien lluny entre el punto el matiz que me ofegaba el matiz que me ofegaba el matiz que me ofegaba como que le gusta pero como que le cansa un poco es como la sensación que me da como que no lo mete en todos los temas ya como que vale sí pero con distancia ¿sabes? en plan como cuando lo acabas de dejar con tu chica hace un mes y medio y quieres como volver a reengancharte sales de fiesta bailas con alguien pero dices vale escúchame con la calma ¿vale? en plan báilame pero a un brazo de distancia ¿sabes? vale a ver hay cosas antes de nada me voy a dar con vuestro permiso con con todo vuestro permiso voy a hacer esto sabéis que podría haber quedado bien también como algo orquestal para terminar en plan era la otro para mí era o orquestal o sin o sin instrumental o sea como un extremo o el otro en plan un órgano ahí potente ahí subiendo tu potente todo lo bueno contigo lo comparto y de lo malo yo te aparto más vamos a enterrar en el cuarto si me da mi corazón me lo parto ya que todo lo bueno contigo lo comparto y de lo malo yo te aparto más vamos a enterrar en el cuarto si me da mi corazón me lo parto ya esto es pic esto es pic y me metía ahora mismo javi por el culete charnega por el culete señal de respeto por el culete me los metía porque son como los más hits sabes en plan los que son los temas sexy vale vamos a ver vamos con la conclusión vamos con la conclusión de la mixtape vale conclusión de la mixtape proyecto corto me encanta o sea nueve temas bueno en este caso son ocho porque sexy sexy no está todavía que cuando esté sexy sexy prrr 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 eso es algo que te digo no? a ver cosas que me han gustado la intro está sonando algo está sonando algo no? vale la intro me gusta me gusta como intro señal de respeto el tema me gusta pero hay par de cosas en la produce que me chirrían un poco pero aún así el tema me gusta el disfraz me parece un tema necesario dentro de lo que es el concepto de la mixtape o sea que el disfraz bien ninguna pega y como como está hecho ese tema los detalles de los vocoders los coros esos están muy bien hechos eso me gusta o sea charnega es un 10 neymar jr de manual sexy sexy tiene muy buena pinta imperio es el no me ha gustado o sea es un tema que tendré que escucharlo más pero así a priori no me ha gustado encima imperio era el de la ambulancia al final creo que sigue imperio no me ha gustado imperio es un tema no me no me entra mucho así ahí no me entra pero luego javi me encanta turra malvada me encanta y entre el fum me gusta la primera parte pero la segunda no sé hasta qué punto en ese tema entra bien además como que lo alarga porque si llega a ser hasta si lo llega a cortar aquí y además como para cerrar la mixtape en plan bonita como esa parte si es el tema como más sexy sensible sabes es como lo que más tiene como de compensación de las dos cosas pero dejas el tema en un minuto 57 era dos minutos con las tomborileos esos habría coronado para mí lo dejas aquí como con un auto pero esta del final de si no es la indicada tal lo dejas así como que lo cortas haces un fade out y cierras para mí perfecto esta última parte más poco trap no me gusta nada tío no me gusta nada tío o sea como que me parece un contraste demasiado heavy o sea como que el tema en sí me parece muy bonito y muy sentimental como para meterle de repente ese cambio tan pum ¿sabes? o sea no es un cambio de género en el tema que sean como parecidos o que te puede cuadrar es como ¿sabes? en plan una hostia de un lapado a otro ¿sabes? eso y ¿sabes qué? ¿sabes lo malo? que es el último tema del disco y es como para mí muy importante tanto abrir bien como cerrar bien un proyecto y si es verdad que la intro me ha gustado bastante pero luego la otro o sea el último tema este final mmm mmm está guapo o sea no es que está me gusta pero en otro tema ¿sabes? en plan sacas entre el zoom y sacas otro tema que se llame eh rachets ¿sabes? y y que sea otro tema aparte me habría gustado mucho más pero en ese tema como que no me encaja pero así aún así quitando eso hay cosas increíbles en este en este proyecto o sea en esta mixtape hay cosas de chuparte los dedos o sea de coger una gamba o sea si este fuese una gamba la no me gusta no es un formato gamba pero tal y chupa la cabeza hasta hasta dejarlo seco o sea hay cosas increíbles o sea la producción en general me gusta me gusta pero hay detallitos que mmm mmm luego mmm los fiturings tanto Greta como mmm como el el aquilón me gustan bastante como lo hacen o sea que dos además me gusta porque son como fiturings como personales saben me gusta que seguramente podría haber optado por al ser como su segundo proyecto y ser el primer proyecto de esa calle como estando ciertamente consolidada podría haber metido colabos como a nivel comercial como más potente pero me gusta que hayan hecho con aguilón que es su colega que tal que que mola coño y con su hermana sabes o sea me parece chapo por ella que podría haber hecho un proyecto completamente distinto en la situación en la que está y haber sacado literalmente algo muchísimo más comercial y tal y creo que tiene como mucha personalidad su música y le está haciendo genial o sea le está dando una identidad a su proyecto cojonudo o sea me parece que le está haciendo todo de puta madre y ella en sí domina las redes que da gusto o sea tiktok es suyo o sea tiktok un día te vas a despertar y se va a llamar muscatoc porque lo domina a la perfección en plan sabe lo que hacer no sé si es ella misma o tiene algún equipo detrás histórico pero me encanta como maneja las redes ella sobre todo tiktok se verá que en instagram no está tan activa creo pero aunque bueno ahora instagram va por su lado pero el tiktok se lo merienda o sea pega el tema que quiere lo pega y y ella en sí me parece buenísima o sea me parece que escribiendo lo tiene o sea se verá que igual sus letras no son a ver como explicarlo no tiene como esa cosa que tal en la letra pero melódicamente es exageradamente buena o sea melódicamente tiene el puto don de decir esta melodía le metes en el estudio tiras el amelo pum hit o sea hit o sea si quiere o sea te va a hacer tema melancólico pero si cuando quiera hacer un hit le va a dar igual que le pongas un funk brazuca que le pongas una base de turreo que le pongas habibi que te lo va a reventar si ella quiere y eso es muy bueno me parece buenísima y creo que sinceramente 2024 se la antoja bastante bastante bien por su parte y creo que lo va a petar bastante emmm sé de alguna colabo que tiene por ahí que tiene buena pinta o de alguna relación por ahí que puede salir una colabo que ojito y que tengo ganas de escuchar y luego seguir escuchándola a ella sola porque es exageradamente buena eh a ella a Musca al Roots ole vosotros a esa con proyectazo al Benil que también está por ahí a la Greta a la Quilón al Negro Dab a toda la peña que haya currado los vídeos a toda la peña que haya currado y haya dibujado los caballos a toda la gente que haya currado en general en sexy sensible bastante buen proyecto me ha gustado bastante aunque eso hay algunos detallitos que tal pero al final es complicado hacer sacar un proyecto sabes en plan de 10 pero en general en líneas generales bastante bastante bien si es la primera vez que veis un vídeo mío ya sabéis que podéis suscribir podéis seguirme aquí en Twitter en Instagram en TikTok tal igual me marco un bailecito así tontorrón ahora si me animo aún pero no sé depende de cómo estemos a mi gente muchas gracias por ver el vídeo se me ha ido un poquito largo pero bueno me pela la polla porque me ha gustado bastante el proyecto me ha gustado bastante la reacción así que nada mi gente eh fins de más un sistema a tutón nos vemos vale mi gente muchas gracias por ver el vídeo un besazo tener cuidado cuidarse mucho y nos vemos mañana vale os quiero os quiero os quiero